Total de que la OEG te vote por ustedes. Y ahora merecemos respeto. Y merecemos que ellos vengan. O que aprueben la ley 6299 para resolver este problema rápido. Para que estos señores sean puestos el día que les toca. El 14 de enero. Y se terminó toda esta bulla. ¿Por qué? Porque esta gente tiene que hacer. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que comer. Pero ellos se pasan. Ahí miramos al fregado este. Al carechucho. Bañándose en las piscinas. Feliz de la vida. Porque dice que aquellos están canturriendo allá. Y yo me la divierto acá. Como está recibiendo su sueldito. Pero no dejemos de recordarle que cuando el otro gobierno entre. Vamos a pedir todos que esa gente no renuncie. No que renuncie se vaya al bote también. Porque tiene que pagar todos los platos rotos que ha hecho. Recordemos que si usted se roba una gallina. Se roba una cosita sencilla ahí. ¿Cuántos meses la meterán presa? Varios, va. ¿Y cuánto deben ellos? Mucho, va. Y dicen que a la señora esta no la sacan. Porque ella no tiene el motivo suficiente. Que desgraciada la que le ha pegado al pueblo. Y será que todavía no tiene motivos. Se canturrió en toda Guatemala. En toda la gente. Pero más dentro de nuestros hijos se está canturriendo. Y los hijos de nuestros hijos porque nos está desgraciando el país. Entonces como ciudadano guatemalteco. Yo me digo. Perdóneme si le hablé mal a usted. Pero esa rata dígale que es justo que venga a poner la cara. Así como cuando anduvieron pidiendo el voto. Que sean. Tengan la conciencia moral. De venir. Y ver los errores que se están cometiendo. Y que se vengan a enfrentar al pueblo. El pueblo aquí no se los va a comer. Solo les va a exigir. Que sean hombres. Y que tengan conciencia. Porque no sé. Cuál fue la universidad de ellos. No somos humildes. Pero hemos estudiado un poquito. Pero no somos tan suecos como ellos. Porque la universidad de ellos. Ha sido donde solo se aprende a ir a rogar. Y eso no sirve. A nosotros. A nuestro país. Yo tengo 100 años ya. Y yo nunca he visto el desarrollo aquí en mi país. En aquí en la capital. Mucho menos en los pueblos. Y el dinero que se da el impuesto. ¿Dónde está? Entre las bolsas de todas esas personas. No hombre. Es justo que ya. Le dijo una vez a un americano. Mira vos me dijo. Lo peor, lo peor que tiene la gente que maneja tu país. Es. Que vienen a prestar unas grandes cantidades de dinero a estos lugares. Y ni siquiera lo llevan a tu país. Lo que de aquí lo trasladan a otros países. ¿Y qué pasa? Ustedes tienen que pagar esas grandes cantidades. Y el olor les llega. Y es muy cierto. ¿Por qué otros países vienen y nos vinieron a decirle que tienen derecho de nosotros? ¿Por qué? Porque esta gente nos ha vendido. Con tanto dinero que han ido a pedir. Que no lo han invertido aquí en nuestro país. Lo que se lo han llevado ellos a otros países. Ellos viven como reyes. Solo ni se cuenta. El señor Arzú vendió la empresa eléctrica. Vendió guatel. Vendió guatel. Y un montón de empresas que pegua. Y ese dinero ¿dónde está? Si ese dinero era del pueblo. Ese. Esos. Todas esas cosas que habían sido compradas con el dinero nos las repasamos. La luz no era cara. El tren era barato. Todas esas cosas eran baratas. Pero cuando vino el señor este. En ese gobierno han venido llevándose, llevándose, llevándose. Y a nosotros andamos descansos. Y no nos dan nada. Si esta pobre es la estuda a las nalgas también para ganarse el dinero. Si usted fuera a ver. Yo soy campesino también. Y mi padre es campesino. Y. Yo lo he visto. Cortando. En las cañeras. Que le cuenten acá los señores. Que corten en una cañera. Váyase en las costas. Todo eso. Váyase hace media hora. En esos calores. Ganando una miseria de dinero. Entonces es justo que el gobierno piense también en todos nosotros. Nosotros somos pueblos. Y es un negocio de nosotros el que él tiene. Ni a ella no es de él. Él solo lo ponemos para que vaya a administrar todo. Pero no para su bolsa. Y respeto, disfrutada. Muchas gracias por venir acá con nosotros. Y por favor, llévenle la voz. Que el pueblo está despierto. El pueblo ya tiene la querida de Dios. Y no es el que va a hacer. Bueno. Bueno, personal. Viene otro compañero. Si no puede hacer la intervención. Diputada. De verdad. Es un gusto para nosotros que esté compartiendo con nosotros. Porque se está expuñendo bastante. Y de verdad, el pueblo se lo agradece. Pero queremos que nos dé su apoyo. Que sea parte del movimiento. Decimos que usted esté siempre con nosotros, ¿verdad? Yo le quiero decir una cosa. Yo siempre he buscado que se actualicen las cortes. Eso es lo que siempre se ha buscado por los pueblos indígenas. Bueno. Quisiéramos que usted comente eso ante la asamblea. Ante el pleno, ¿verdad? Porque usted es la única que puede hablar por nosotros. Le agradezco bastante porque usted está con nosotros aquí. Muy amable. Gracias. Bueno, sí que... Bueno, en lo personal, así como dice el compañero, les daría muchas gracias. En lo personal, en el nombre de Dios yo te bendigo. Porque eres... Tú, tu conciencia, en tu corazón, bien lo sabes cómo has trabajado. Si has trabajado bien, yo sé que Dios te va a bendecir. Y no solo a ti, sino que hasta a tus generaciones. Pero si una persona hace una maldad, la Biblia dice que hasta llega la cuarta generación. Entonces, si usted ha trabajado bien, ha demostrado bien, yo estoy por seguro que va a ser bendecida. No solo a usted, sino que hasta incluso a tus generaciones. Así que, gracias. Te agradecemos mucho. Y para nosotros es un aliento durante este día que nos ha venido a dar acá. ¿Otro compañero todavía quiere hablarse? Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, señora diputada. Me honra su presencia, en primer lugar. Pero, como guatemalteco, yo quisiera saber si hay alguna posibilidad, por lo menos, de saber los nombres de quienes no nos representan en el Congreso. Yo he perseguido mucho y siempre niegan... Siempre niegan la personalidad jurídica de quienes no asisten. Entonces, por ejemplo, yo vengo representando a Jalapa, pero nunca he visto a mis diputados dando la cara. Entonces, quisiéramos exigir, como población, que se haga público todas las actividades que se hagan y que nos digan a quién no debemos apoyar. Porque, como bien dicen los compañeros, cuando es tiempo de votaciones, ahí nos andan abrazando, ofreciéndonos de todo. Pero, la verdad, solo les quiero dejar un piropo. Que lo dijo nuestro flamante presidente. Todos esos diputados, esta señora, van a ser recordados como unos hijos de puta masa. Entonces, nada, nada, eso no es ofensa para ellos. A ustedes mis respetos, pero para ellos no les puedo mandar un saludo. Bueno, gracias a todos por escuchar estas palabras. Miren, respetuosos, para que no se mire ahí como que estamos tratando de... como de tratar de sacar provecho político de esto. No es así, pero lo que sí debe de haber es como un intercambio entre las autoridades y los diputados, que somos de pensamiento progresista. Porque para que sepan qué es lo que nosotros estamos haciendo en el Congreso, qué es lo que vamos a hacer en el Pleno, y que tengamos una mejor comunicación en ese sentido. Y no solo que cada quien nos enteremos por las redes sociales. Quiero decirles que la semana, el 20, se entregó una solicitud de investigación, se presentó una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos que presentaron las autoridades ancestrales de San Marcos. Y que nosotros, como diputados, hicimos una citación para el Procurador de los Derechos Humanos, exigiendo, porque la ley, entre las atribuciones que tiene el Procurador, es que las denuncias las tiene que investigar. Y le establece un plazo de cinco días hábiles para hacer la investigación. Y le da tres para que haga sus conclusiones. Esa fecha se vence el 7 de noviembre. Entonces yo lo que quiero decirles es, hemos estado haciendo varias acciones, entonces acuerpemos esas acciones. Porque lo que se decía en esa denuncia es el intento de golpe de Estado que están tratando de dar. Entonces, obligatoriamente, el Procurador de los Derechos Humanos tiene que sentar posición ante la posible violación de derechos civiles y políticos que vamos a tener los guatemaltecos y en los que no se pueden hacer los locos. Entonces decirles que mejoremos esa comunicación, miremos en qué momento. Yo puedo hablarles a mis compañeros diputados para que podamos tener un acercamiento, que escuchen, que sepan, y que sigamos luchando. Porque aquí, así como dice el altar que está ahí de flores, ni un paso atrás. Muchas gracias. Gracias a todos los sentidos. Ahí te quiero agradecer a la diputada Leslie Valenzuela. Déjame decirle que la verdad y mi respeto para ella. Ella nos ha acompañado, nos hemos estado ahí acuerpándonos entre los compañeros de San Marcos y todo, pues para ir ahí a algunas oficinas de Procuraduría de Derechos Humanos. A varias oficinas hemos visitado. Ella es la que... Si cuando no se está cantando en la mañana, pues ahí andamos haciendo algunas vueltecitas también. Créame que yo estoy por acá porque también quiero ayudar a mi patria, a mi Guatemala y todo. Un aplauso más para el señor Leslie Valenzuela, por favor. Esas fueron las palabras de Leslie Valenzuela. Aquí en el MP de Gerona. Vamos a cumplir con esta alegría. Gracias a todos ustedes. Entonces, la verdad, pues déjame decirle que me orgullese al estar por acá con nosotros también a muchas personas y todo, como el señor Leslie, diputada Leslie Valenzuela, que por ahí hemos estado compartiendo con otros también, otros abogados. Cuidado ahí, cuidado con las flores. Vamos a seguir por acá, con esto. Vamos a cumplir acá a Cristian. Vamos a darle un aplauso más para el señor Leslie. Gracias por un regalito por ahí. Este es el MP. Ahí pues me acabo de traer un regalito. Y gracias. Gracias a Cristian, allá pues de Chichicastenango.